San Francisco de Sales, obispo francés de Guinebra, en el siglo XVII conocido por su profunda espiritualidad y gentileza, escribió, Ah, ¿qué puedo desear en la tierra? ¿Qué esperanza en el cielo sino a ti, Jesús mío? Tú eres el Dios de mi corazón y la herencia que deseo para la eternidad. Oh Dios infinito, Dios tres veces bendecido, tú antes quien los mismos ángeles no son suficientemente puros, ¿qué es el hombre en tu presencia? ¿Debería siquiera atravesarse, entrar en tu templo o dirigirte sus oraciones? Es verdad, Dios mío, y sin embargo, aunque soy mil veces indigno de entrar en tu templo, te agrada que entre en tu templo, te agrada entrar en mi corazón, te agrada unir tu alma a mi alma, incorporar tu carne con mi carne, mezclar tu sangre con mi sangre, y presionar en el dulce abrazo de un hermano y un amigo, tu corazón tan santo a mi corazón.